El Domingo de Ramos Nos encontramos desde el interior de la Iglesia de San Francisco En donde empieza ya la Semana Mayor de la Semana Santa Pues todas las personas fieles a la... Todo católico pues están aquí al interior de la Iglesia de San Francisco de Quito Dime la paz, tres mil días, la paz, tres, la paz, la paz Dime la paz La señora da la paz Ya, ¿y por qué no me da bien? Yo soy el primero que debe dar la paz ¿Qué es? Un abrazo, un beso Un beso